El Curandero El Curandero Buenas pues don Román, las aguas vengo a traer, que mal aspecto tenés, se nota que te han curado. En las aguas se la ve bien claro, a la que te hizo el daño, está la chencha camaño, con un besito rosado. Te está cebando mate, y te he comido un cigarro, y para que no le olvides, te dio de tomar el daño. Te haces este saumerio, que te va a quitar el mal, con esta agua te baña, en ayuna y de madrugada. Un té de ruda bien fuerte, lo tomas en serenado, con la azúcar del campo, Para que te vaya sanando, lo único que te encargo, una prenda de la mechenga, para avueltarle el daño, el mal que te supo hacer. Entre amores y placeres, usted ya te irá sanando, y ha entrado en padeceres, por usted la chencha camaño, a muchos ya le he curado. Y a qué personalidad, guá, al doctorcito, ese de la ciudad, Nico, que andaba compadreando con todas las guaynas, esas minifaldas, que andan en el centro, ese amigo. Y me vino llegando, Nico, aquí con una bruta ligadura, y ya tuve que curaba mantequeta, y ya se andaba provecito. A las guaynas, Nico, siempre las suelo estar bicheando como el carancho a la pollada. Mas cuando alguna está separada, le vuelo bajito, que es un primor, porque volando bajito, sin hacer ruido y despacito, me suelo llevarla mejor. Música 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 Muchita gente de Colorado, Nico había llegado al pago en aquel domingo de carrera, y a mi titánico le flameaba el pañuelito celeste en las partidas de su caballo. Y cuando bajó la bandera, don Nico, mi titánico le sacó como dos cuerpos de ventaja, sintiéndose en una terrible descarga, dejando el pago en aquel domingo de carrera, dejando el pago de duelo de una mujer enlutada, un fantasma en el bañado y un alma en la cañada. Música La otra tarde me agarraba ya la noche, sacando la hacienda del bañado, Cuando allá en el medio de la cañada, un gaucho me esperaba sobre un tacurú parado, envuelto en su poncho pampa me decía, con la rienda un parejero en las manos, no se asombre, don Jacinto Cruz Pereira, que es el alma de su tata, y quería saludarlo. Y de un salto en su montado se alejaba, perdiéndose en el confín de la cañada, Y aún siento en las noches cuando asola, el chasquido de los vasos, el galope en el agua. Música Apenas si alcancé a reconocerlo, pues los años de mi mente lo han borrado, Si yo era un gurí cuando él se ha ido, en las carreras del paro, un domingo lo mataron. Pues yo llevo el mismo nombre de mi tata, con Jacinto Cruz Pereira, él se llamaba, No he podido, aún vengarla, a esa muerte, y por eso anda esa alma, padeciendo en la cañada. En las noches de mal tiempo allí se escucha, un zapucay que retumba en el agua, Un entero que relincha en las partidas, un grito al abanderado, es el alma de mi tata. Música 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 Adiós te dije al partir, cuando triste me alejé, colonia Sauceretí, jurando pronto volver, Cantaba triste un colzal, cuando yo me despedí, de mi terruño natal, colonia de Chacarí, Hoy al recordar, vienen hacia mí, horas que viví, en aquel lugar, Tienes que cantar, pa' mi corazón, pa'l pueblito hermoso que me vio nacer. Música Recuerdo aquel naranjal, junto a mi gancho feliz, donde pasé mi niñez, pueblito de mi querer, Algún día devolver, colonia Sauceretí, con ansia le cantaré, al guaynaje de Chacarí, Hoy al recordar, vienen hacia mí, horas que viví, en aquel lugar, Tienes que cantar, pa' mi corazón, pa'l pueblito hermoso que me vio nacer. Música Paña Rosa y don Gregorio, mi viejo y querido Taitá, Que muy alegre estará allá en el Tatutí, Muy pronto estará allí, de su afecto rodeado, El hijo que vuelva al pago, porque nunca lo olvidará. Música 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 Escucha Cambicha, vengo a traerte esta serenata en forma de despedida, Aunque se me parte el corazón en tres pedazos al alejarme de tu lado, Seguro que vos habrás conseguido otro que tenga mucha platita, Y a mí me dejaste porque soy un poriajú. Música Música Quiero cantarte a medianoche este reproche de Ben Guaraá, Música Me voy mi china sin tu retrato, me voy del todo sin tu postal, Llevo mi amor y queda la dicha, no que Cambicha vaya a llorar, Tranca la puerta con tu persona, ya queje está el sombrero caja, No importa tus malos tratos, que te reclaman mi embaracar, Música Yo te dejo mi retrato criticando y consolar, Mi cariño maltrataste, porque tenés un curundú, Y ahora me dejaste porque soy un poriajú. Música 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 Nos cargó la romana este año Nico el proveedor, Música La mercadería chamigo todita el doble aumentó, Música 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 Bueno que don Cayetano Gómez alcance la loja y la ropa, Y vamos a brindar a este chavame nuestro homenaje a Santiago del Estero, Música 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 ¡Gracias! 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 En las cuatro bocas que aquel camino forma el cruzarse con el real A un costado está clavada la cruz sagrada de mi Caitán Muy junto a ella un torniquete la cruz de Olano atada está A dos, tres pasos del alambrado media caída la de Cambán Para una fiesta de día patrio con veinticinco de mayo fue Hubo carrera en las cuatro bocas en el bolicho de Don José Caita y Olano viejo contrario enemistado por su opinión Al encontrarse se pelearon con chillón brazo facol a facol Cámbagaña octa lloró por su opinión El medio candidato fue Gratón 콜라 Cámbaga era el comisario por lo apartarlo era su deber y malherido y ensangrentado los tres quedaron allí en su ley. Desde entonces las cuatro bocas son muy sagradas en el lugar y las tres cruces son milagrosas, la de Taita o la Noy Kambá. Los pobladores de aquel paraje chispa y naranja suelen llevar para que recen por esas almas algún andante por el lugar para una fiesta de día patio con veinticinco de mayo fue tu boca arriba en las cuatro bocas en el bolicho de Don José. ¡Gracias! Buena Doña Gerundia aquí me vengo a despedir está la conquista miento y enseguidita me voy a dir o guaje una sargento, lucha y espada verás gigante con un asteniento, un bañán y poseerán ayer me dijo retobado vaya y traiga su libreta tu coserá la papeleta que este gente me hizo pedir yo a la patria iré a seguir che, gusté con ser soldado, correntino, mozo honrado gente macho, añame en blue y tú ¡Suscríbete! Dele saludos a la Raela y a don Calistro de mi parte Cuando salga en la franquicia debo venir co a visitarte Ayer le di que fue a la Sargento, co a Peruche, papeleta Esto es la libreta, me miró medio de costado Me dijo retobado, carrera, male, lleve el gente Yo no soy carrera, mar, soy Duarte Cheteniento